Estamos en un gran escenario donde se van a escoger las bandas que irán al Cosquín, a este festival de rock en Argentina. Hablar acerca de este festival es hablar de algo muy grande. Sí, justamente estamos buscando a la banda que nos represente el Cosquín 2014. Bueno, supongo, ¿qué bandas se van a presentar esta noche? Bueno, está 9 milímetros de Santa Cruz, el parche y sexta costilla también de Santa Cruz y de coche nos representa a pie y hoy. Esta noche en la zona 2 se eligen dos bandas y mañana sábado en La Paz, la zona 1, otras dos bandas y la final de Santa Cruz. Estamos como locos, estamos rockeando, estamos con toda la gente animada, las bandas están increíbles, el ciudadano está súper animado. Estamos como locos, estamos con toda la gente animada, las bandas y la final de Santa Cruz.